¿Qué estás buscando, eh? La capital mundial de la derecha. Pues es Madrid, dicen. Sí, sí, sí. ¿Para qué quieres...? Irme a vivir allá. No, hombre, espérate. Si tú no eres expresidente. Bueno, pero, pues, se come chile. Oye, pero, perdón, nada más les quiero decir esto. En España y en Madrid no solamente hay derecha, también hay izquierda y de muy buen nivel. ¿Ah, sí? De hecho, tenemos un invitado que nos va a hablar de eso. A ver, a ver, a ver, ¿quién es? Ni más ni menos que Pablo Iglesias. Iglesias, bienvenido. Un enorme honor. Bárbaro. Delante, delante. Desde España. Desde el Estado. México y el mundo. Por favor, por favor, por favor, bienvenido a la vez, ¿no? Bueno, pues, estamos ni más ni menos que con Pablo Iglesias, una de las voces más importantes de la izquierda europea y, pues, fundador de Podemos. Y, pues, te tenemos varias preguntas. De veras, es un orgullo que estés aquí en el Chamuco. Te lo agradecemos muchísimo. Sí, yo te quería comentar algo, preguntar algo. Hace unos días, López Obrador, no sé si te suena ese nombre. Es famoso en México, ¿verdad? Un poquito. Un poquito así, no sé si en España lo sea. Pero hace poco, en una mañanera, él comentaba que le hicieron una pregunta sobre los expresidentes mexicanos. Hay tres en Madrid. Hay tres que se han ido a vivir a Madrid. Y entonces él decía, Madrid es como la capital mundial de la derecha. Porque además él dice que no existe la ultraderecha, que todos son de derecha. Que algunos son más avispados que otros, pero que todos son de derecha. Pero decía esto, que España es la capital de la ultraderecha en Europa. ¿Es cierto esto? Es bastante listo este señor. Me dices Miami, de alguna manera. Y es verdad que se ha convertido en un espacio político y económico que, en lo que respecta a América Latina, a veces parece que representa lo que en su momento representó Miami, donde millonarios y reaccionarios de todo el mundo se concentran y actúan. Tiene una presidenta, Díaz Ayuso, yo la conozco bien desde hace muchos años. Incluso he tomado alguna cerveza con ella. Cuando yo presentaba la tuerca, y no me conocía absolutamente nadie, pedíamos siempre, por ser plurales, que el PP nos enviara a alguien. Y claro, al programa de extrema izquierda que teníamos, nos enviaban a la persona menos importante del PP, que era una chica joven que llevaba las redes sociales de la mascota de una dirigente del partido. La dirigente del partido tenía un perro que se llamaba Pecas, Esperanza Aguirre, y la función de Isabel Díaz Ayuso era ser la community manager de Pecas. Entonces a esta muchacha nos mandan al programa. Y entonces era muy simpática, era de derecha, pero se adaptaba y después se tomaba una cerveza. Ahora se ha convertido en una especie de la Miley de España. Y ha convertido ella y el Partido Popular, la Comunidad de Madrid, en un espacio enormemente agresivo para las mayorías sociales. Esta nueva derecha, y yo creo que tiene razón López Obrador cuando dice, pero qué vainas de extrema derecha, es la derecha de siempre, yo creo que ahí detecta una de las características fundamentales de la derecha. Y es que nunca se han creído del todo la democracia. La democracia no siempre es un mínimo común denominador ideológico, es una correlación de fuerzas. Es una correlación de fuerzas que la derecha acepta si ganan ellos las elecciones. Cuando ellos no ganan las elecciones, de repente ya la democracia les convence menos, ponen a funcionar todos sus aparatos de poder no democráticos, medios de comunicación controlados por bancos y multinacionales, sectores del poder judicial que dicen, oiga, yo estoy por encima de la ley. No, usted no está por encima de la ley, usted está para aplicar la ley, que es la expresión de la voluntad popular. Y entonces, los que decían que eran liberales, dejan de ser liberales. Y se convierten en extrema derecha. No, tiene razón López Obrador, son la derecha de toda la vida, sin el disfraz de demócratas que durante algunos años les hemos concedido desde la izquierda. Pero les ha servido de mucho que se presente una izquierda más radicalizada para correr todo el espectro político más a la derecha. Es verdad que cualquier movimiento que desafía el poder provoca una reacción. El mejor ejemplo, yo creo, en nuestra época es el feminismo. El feminismo es una revolución cultural. Una revolución cultural que sirve para que las mujeres se empoderen, que sirve para que los jóvenes y las jóvenes puedan desafiar los usos culturales de las generaciones anteriores. Es probablemente el mejor antídoto contra el fascismo y con la ultraderecha, pero lógicamente provoca una reacción. A los hombres, incluso a algunos de izquierdas, pues lógicamente les molesta perder una posición de poder que la cultura patriarcal establecía. Y se genera una reacción. El machismo tiene una articulación política muy poderosa. Por eso, todos los extremistas de derechas odian a las feministas. Y dicen, no, es que ustedes ahora, ¿qué van a decir? Que si el aborto o a las identidades LGTBI, o a todas aquellas que plantean los problemas de un tipo de masculinidades tóxicas que aparecen en la política. Por ejemplo, las feministas nos dirían hoy, ¿por qué son cuatro hombres hablando? ¿Por qué no hay ninguna mujer hablando acá? Y tienen razón. Sí, claro. Y tienen razón. El presidente de mi país, Pedro Sánchez, cuando Irene Montero era ministra de Igualdad, dijo algo terrible. En una entrevista él debió pensar que aquello era inteligente por su parte. Dijo, es que hay muchos hombres de mi generación que no entienden a Irene Montero, que se sienten atacados. Estaba diciendo eso de su ministra. Seguramente algún asesor le dijo, así, digamos, pasa a poder enganchar con una generación de hombres. Eso es regalarle el camino a la derecha. Eso es reconocer los argumentos y los marcos de la derecha. Claro que cuando hay un movimiento, que puede ser un partido político, que puede ser un movimiento social, que puede ser en este caso el feminismo, que logra derechos, que logra avances, se produce un fenómeno reaccionario. Eso históricamente siempre ha sido así. ¿Hubieran existido los fascismos europeos sin la posibilidad real de que la clase trabajadora y sus organizaciones políticas pudieran transformar en una dirección socialista los sistemas económicos? Seguramente no. Seguramente no. Entonces, es normal que cuando la izquierda logra éxitos y logra avances, la respuesta sea un fenómeno reaccionario. Eso lo saben bien en América Latina. Sí, detrás de cada ascenso de la derecha, detrás de cada triunfo del fascismo, hay una gran derrota de las izquierdas. Pero ahorita, aparentemente, hay un... Sobre todo en Europa, pareciera que sí hay un avance de la derecha y de la ultraderecha. ¿Esto es reacción de qué? ¿Hacia qué es una reacción en Europa? En el caso de mi país es evidente. Los fenómenos de ultraderecha propiamente dichos así y la ultraderechización de la derecha tradicional tiene que ver con dos fenómenos. Uno de esos fenómenos es el independentismo catalán y el otro es Podemos. En el caso de buena parte de los países europeos, la ultraderecha es una reacción hacia un fenómeno económico que ha provocado el propio capitalismo, que es la migración y las transformaciones culturales que eso provoca. Si a eso añadimos una dinámica de guerra que produce frentes internos, en los que se militariza la política, en los que se militarizan los medios de comunicación, lo que estamos viendo ahora con North Stream, no sé si ha llegado aquí la información, es como, ah bueno, que entonces fue Ucrania quien destruyó una infraestructura estratégica de Alemania, que es un país de la OTAN, y Alemania y la OTAN no aplica el tratado de defender a un Estado miembro cuando es atacado, sino que proporciona armamento a Ucrania. Esto los medios de comunicación no lo dicen. Hay una militarización del espacio público, hay una ultraderechización de los poderes judiciales en mi país, cada vez que hay un crimen, hay fabricantes de bulos, de mentiras, de noticias falsas, de fake news, que dicen, el autor es un emigrante magrebí. La mayor de las veces es mentira, y se prueba, no era el caso, y si fuera el caso, ¿qué más da? Un asesino es un asesino, tenga la piel más clara o más oscura, pero con ese tipo de fake news consiguen empujar una serie de marcos de derechas que operan en la cabeza de todo el mundo. Todos los seres humanos tenemos conviviendo valores progresistas y valores conservadores. El arte de la política es activar unos valores o activar otros. Claro, cuando la derecha controla los medios de comunicación, tienen el principal instrumento para activar unos valores con respecto a otros. Ya estamos saltando a los medios que siempre... No, es que es un tema que no podemos evitar, porque precisamente esa rata estábamos hablando de que allá en España también tienen su López Dóriga, que se llama... Sí, bueno, es que tú estabas recordando yo, antes de entrar al aire, que hace un par de años hubo un escándalo, del cual tú fuiste protagonista, más que protagonista, tú fuiste víctima, porque salieron unas grabaciones en donde un conductor de televisión muy famoso, que nosotros decimos que era un poco como el Joaquín López Dóriga de acá, que es Antonio... García Ferreras. García Ferreras. Sacaron una noticia de que tú, en el 2016, pocos días antes de las elecciones, además... Casualmente. De que Nicolás Maduro te había depositado mucho dinero. Medio millón de dólares en una cuenta. Medio millón de dólares en una cuenta. La historia, porque no es solo García Ferreras, es una cena, estas cenas de señores en las que hay alcohol, en la que uno se imagina que están fumando puro, solo hay hombres, en esa cena uno de esos hombres es Antonio García Ferreras, mano derecha de Florentino Pérez, fue director de comunicación del Real Madrid, Florentino Pérez es el presidente del Real Madrid y un constructor enormemente poderoso. Es no solamente un periodista importante, es el director de una televisión que se llama La Sexta, que supuestamente es una televisión de izquierdas. La Sexta es una gran creación en mi país. Una televisión que busca llegar a una audiencia de izquierdas, pero con propietarios de derechas. Con una agenda soterrada de derechas, claro. Obvio, y en esa mesa quien está no está solo Ferreras, está Mauricio Casals, que es el jefe del periódico más cercano al Partido Popular, de la misma empresa que Ferreras, que es la razón y está, atención, también el jefe de una unidad antiterrorista de la policía. Y están allí los tres. Y entonces, junto al que grababa la conversación, que era Villarejo, un policía histórico de los servicios secretos utilizado por el Estado en todo tipo de operaciones sucias, o sea, operaciones como de no, a este le gusta la cocaína, vamos a grabarle, a este que ha estado con prostitutas, tenemos la grabación, es como lo peor de las cloacas en España. Y entonces están allí conversando y cuenta García Ferreras, ¿no? Porque mi amigo Eduardo Inda, que es un periodista de extrema derecha, dice, mi amigo Eduardo Inda va a dar una noticia de que Iglesias tiene una cuenta en Granadinas donde le ha ingresado dinero Nicolás Maduro. A mí esto me parece muy burdo, o sea, esto es increíble, pero vamos con ello. Y lo dice literalmente. Acepta que es muy burdo, que es inverosímil, que no puede ser. Y entonces va con ello, da la noticia y dice, claro, yo soy periodista, entonces saco Iglesias, para que Iglesias lo desmienta. Entonces hay que entender que el periodismo es darle la palabra a todo el mundo. Esto se entendería muy bien diciendo, los judíos denuncian una masacre en el gueto de Varsovia. Goebbels lo niega. El periodismo es eso, dar voz a los judíos masacrados. Y a Goebbels también es como, no, el periodismo no es decir que unos dicen que llueve y otros dicen que hace sol. Abre la ventana, carajo. Eso es el periodismo. Entonces el tipo dice, no, yo me cubro dejando a Iglesias desmentir. Claro, con eso, a pocos días de las elecciones, generan la duda sobre, claro, Iglesias, Nicolás Maduro recibe dinero. Luego, después, digamos, no llega ni siquiera a convertirse en un procedimiento ni en una investigación judicial, pero qué importa lo que archive un juzgado si ha habido millones de personas que han hecho Iglesias, cuenta en Granadinas, Nicolás Maduro, corrupción, y hay una asociación mental que dice, no, a estos les paga la terrible dictadura de Venezuela. Y así todos los días en televisión. Bueno, esto normalmente... Me suena conocido. Sí, claro. Es un pacto real en las elecciones. Nosotros hacíamos focus group y entonces la gente se lo creía. O sea, es como los medios de comunicación sirven para que la gente aprenda a pensar, se socialice. En este caso, lo llamativo fue que la grabación salió a la luz. Bueno, sale la grabación a la luz y hay poquísimos periodistas en España que se atrevan a decir, esto de Ferreras es impresentable, tiene que dimitir. Es un escándalo. O sea, un político corrupto tiene que dimitir, ¿no? Pues un periodista corrupto tiene que dimitir, no dimite. Incluso periodistas progresistas que van a la tertulia de Ferreras recibiendo dinerito se caían. Algunos de ellos, hay uno muy conocido, Antonio Maestre, lleva tatuajes del Guernica, es como yo aquí soy, la extrema izquierda, no dijo una sola palabra porque está a sueldo de Ferreras. A sueldo. Ferreras es un tipo que tiene a los periodistas más famosos de España, muchos de ellos de izquierdas, pagándoles más de lo que ganarían trabajando en su... Los periodistas nunca han ganado mucho dinero y no dijeron una sola palabra. Este Antonio Maestre, que es listo, cuando una vez en otro programa le preguntaron, oye, ¿por qué no has dicho nada de esto? Como, amigo, esto es el capitalismo. Yo no puedo. Si vivo de esto, ¿cómo voy a decir que mi jefe es un corrupto y un ladrón? Bueno, esta es la democracia española que va dando lecciones. De su transición, de su sistema democrático, de su estabilidad, vivimos en un país con una clase periodística corrupta, corrupta. Yo no he visto profesión en la que haya mayor número de corruptos que en el periodismo y, por lo tanto, también mayor número de héroes, porque cuando estás rodeado de corruptos, ser digno, atreverte a decir determinadas cosas, es poco menos que ser un héroe. Pero la corrupción llega a todos los lados, incluso la autocensura. Estos que te dicen, no, a mí jamás me ha llamado un directivo para decirme lo que tengo que escribir. No, es que no hace falta que te llame. Tú ya sabes lo que tienes que escribir y lo que no tienes que escribir. Hay una periodista heroica de estas excepciones en España que se llama Olga Rodríguez que se atrevió a decir en público, es que en las redacciones de los periódicos en España, en las redacciones de los periódicos de izquierdas también, hablar mal de Podemos da puntos. Da puntos para progresar, para tener un nombramiento mayor, para tener... Y esto no es España, esto es la historia de cómo funciona el poder de verdad en casi todos los sistemas llamados democráticos que dicen, la democracia es votar cada cuatro, cada seis años. Está bien votar cada cierto tiempo, pero es que mire, la democracia también es que los medios de comunicación no sean solo propiedad de los bancos, no sean solo propiedad de millonarios, sino que haya también una mínima democratización y reconocimiento de la pluralidad en los espacios mediáticos. que es lo que están haciendo en muy buena medida con el programa de La Base, que me parece un ejemplo de periodismo, pero vamos a hablar de eso con más calma, precisamente regresando del corte de estación, la pausa y ahorita regresamos, bueno, porque está buenísimo. No se vayan. Pues seguimos aquí en Chamuco TV y estamos muy contentos porque estamos platicando con Pablo Iglesias y hace un momento, Pablo, comentabas este que a mí me parece un escándalo, me pareció cuando me enteré, pues uno de los capítulos más vergonzosos del periodismo, en este caso de España, y ahorita que comentabas cómo fue todo, pues me recuerda mucho cómo son las cosas aquí en México, no son muy distintas, acá muchos periodistas que durante mucho tiempo tuvieron mucho prestigio y credibilidad entre la gente, que eran los más vistos, pues siguen teniendo espacios, pero ya poca gente les cree, ¿qué pasó con García Ferreras? Él sigue teniendo su espacio, pero sigue teniendo credibilidad o le afectó un poco, digamos. Hagan una prueba, escriban Ferreras en X, normalmente hay figuras, si ponen mi nombre habrá gente que me odia y gente que me defiende, miren a ver si hay alguien que defiende a Ferreras en la red X, absolutamente nadie aparte de sus empleados, que serían los únicos que se atreverían a salir a defenderle, su pérdida de prestigio es atroz, en Off the Record todos los periodistas con los que he hablado, y hablo con muchos, te reconocen que aquello fue impresentable, etcétera, etcétera. Pero es el patrón, es como todo el mundo puede saber que el patrón es un mafioso, es un narco, pero ¿quién se atreve a hablar mal de él? El público, claro. Sobre todo la gente que depende de, digamos, su estructura de poder, él sigue siendo el director de una cadena de televisión, es alguien muy protegido, por Florentino Pérez en primer lugar, es alguien que ha logrado humillar al presidente del gobierno. Ustedes dicen por qué. El presidente del gobierno también apareció en los audios de Ferreras y sale Ferreras diciendo que va a hacer sufrir al presidente hablando de una fake news que dice que el suegro del presidente tenía prostíbulos y que de esos prostíbulos estaba beneficiando la mujer del presidente y dice en esa misma conversación, yo a este le voy a hacer sufrir. Y el presidente del gobierno, después de haber escuchado este audio, le concede entrevistas a Ferreras, incluso en la Moncloa. O sea, yo he insultado a tu esposa y se ha sabido públicamente por qué ha salido el audio, ha salido el audio en las redes sociales, ¿eh? Y lo hemos sacado nosotros, pocos medios atreven a hacer eso, pero yo tengo el poder suficiente para tú, presidente del gobierno, que te crees que mandas algo, vienes aquí a que te haga la entrevista yo aquí. Es tal nivel de humillación a la democracia que un presidente del gobierno vaya a arrodillarse ante un periodista que ha amenazado a su familia, que ha mentido sobre su familia, porque es Ferreras, es el amigo de Florentino, es un poder en A3 Media, la sexta es la cadena que todavía tiene mucha audiencia progresista. Y además, bueno, pues sí, yo dije esto, ¿no? La política es así, fui a por tu familia, pero ahora podemos aliarnos, también he contribuido a debilitar a Podemos, no te ha ido tan mal conmigo. Bueno, ese mecanismo mafioso de funcionamiento del poder es algo que cada vez es más evidente, pero que sea así, no necesariamente produce un resultado positivo en términos de comportamiento electoral. La degradación de la democracia, que haya mucha gente que deje de creer en los periodistas, en los jueces, en las figuras de la política, no necesariamente produce un comportamiento revolucionario. A veces puede producir unos niveles de desafección, o que la gente se desinterese, o incluso el fenómeno antipolítico de yo soy apolítico, no hay nada más peligroso que alguien que diga que es apolítico. Y esto es lo que le está abriendo la puerta a esta derecha, porque son los famosos outsiders. O sea, la gente ya no cree en los políticos tradicionales. Eso es. Y claro, viene alguien como Trump o como Milley, y dice, ah, bueno, este no es político, seguramente... Y sobre todo que son capaces de dar un tipo de guerra cultural en la que han asumido un paradigma que inventó la Fox. Fox News es una televisión muy interesante, porque se atrevieron a decir algo que antes no se había dicho. Las televisiones han mentido toda la vida, pero una cosa es que mintieran y otra cosa es que lo reconocieran y lo reivindicaran. En Fox se planteó el siguiente elemento, los hechos alternativos. ¿Qué son los hechos alternativos? Bueno, una cosa son los hechos y estos son los hechos alternativos. ¿Podemos hablar de los hechos alternativos? La posverdad. Exactamente. Si la posverdad, que es una metáfora para hablar de la mentira, tiene efectos políticos iguales o mayores que la verdad, es por lo tanto legítima para usarlo en un contexto de guerra cultural. Lo que dice Fox es mentir es legítimo, oiga, que esto es la guerra. Mentir es legítimo. Los medios de comunicación estamos aquí para mentir. Y lo podemos reconocer abiertamente. Hay un cómic que revela esto, lo que significa perfectamente, que es un papá y una hija. El papá está viendo la televisión y la hija le dice, pero papá, ¿no ves que están mintiendo? Y le dice el papá, pero ¿cómo van a mentir si dicen lo que yo pienso? Sí, claro. Al final, para lo que sirven, esa dinámica en los medios de comunicación es para confirmar intuiciones. Si tú me odias a mí y él dice que yo tengo una cuenta en Granadinas, aunque tú sepas que eso es mentira, te produce un cierto placer decir, ah, tiene una cuenta en Granadinas. Es pedófilo, es lo que sea, lo que sea. Todos son iguales, todos se meten con prostitutas. Esto es. Pero el último tuit de Trump te pone a Kamala Harris, que con todos los respetos, Kamala es comunista. Kamala Harris es como, si Kamala Harris es comunista, ¿yo qué soy? Y la pone allí como con banderas rojas y tal. Eso, puede haber una persona, incluso de derechas, que diga, hombre, pues sí, Kamala Harris, no estoy de acuerdo con ella, pero comunista, soviética. Pero sin embargo, ese tuit produce un placer en el espectador que disfruta, porque el psicoanálisis enseña cosas del ser humano, con esa dinámica de mentira, de grito, de ruido. Eso está acabando con nuestras democracias liberales. Confirma nuestros prejuicios. Ya son las lógicas de la sociedad del espectáculo. Lo que importa es el espectáculo, no te están dando noticias, no te están vendiendo la verdad. Te están armando un espectáculo. Que lleva valores culturales fundamentales. No, si son gramscianos. Eso es, la derecha es más gramsciana que la izquierda. Así es. Lo ha entendido mejor. Es increíble, porque... Ahora le llaman narrativa. Sí, sí, sí. Además, son mucho más eficaces, porque hacen narrativas muy sencillas, muy simples, las saben armar con mucha rapidez, no caben los matices, y la verdad está llena de matices, la verdad necesita contexto. Esto, es decir, sí es, estamos ante una cosa totalmente desorbitada. Yo recuerdo que al inicio de la guerra de Ucrania, un noticiero español pasó como si fuera real un bombardeo que había tomado directamente de una pista de Nintendo. Correcto. De una pista de video. Correcto. Con los aviones. ¿Cómo puedes hacer eso? ¿En qué están pensando? ¿Y en qué está pensando el espectador? Es increíble. Por eso hay que convertir el periodismo en objeto de información política. Nosotros en Canal Red y en La Base hacemos algo que a los periodistas tradicionales les parece inconcebible, un escándalo. Asumir que los medios de comunicación son actores políticos y que los periodistas son actores. ¿Cómo yo un actor político? Yo soy un mensajero. No mate al mensajero, no. Cuando eliges un titular y eliges un enfoque y eliges qué tema hay que tocar y qué tema no hay que tocar, estás tomando una decisión ideológica que es política. Asume tu responsabilidad. No me cuentes que tú eres el transportista. Que el transportista, no, yo estoy trayendo... No, usted no está trayendo una información. Usted está decidiendo qué información me trae, con qué enfoque me la trae, qué lleva usted al titular ya destacado y qué no lleva. Usted es un actor, el actor más importante, ideológico y político. Es legítimo. Nosotros también decidimos en qué tema ponemos el foco. También nosotros decidimos una visión editorial, pero lo reconocemos. Somos un medio de izquierdas, claro. ¿Podemos mentir? No. Lo que decimos lo tenemos que apoyar en datos reales, con nuestra visión, con nuestro enfoque, con rigor. Pero claro que somos un actor político, un medio que diga, no, no, yo soy completamente neutral, yo cuento las cosas, pero usted está tomándonos por idiotas. Entonces creo que estamos en una época en la que hay que asumir que los grandes liderazgos en realidad están en los medios de comunicación. Hay excepciones y seguramente López Obrador sea una excepción que se estudiará durante mucho tiempo. O sea, un jefe de estado que inventa un formato como es La Mañanera que controla la agenda mediática de un país enormemente complejo como es México. Pero eso es la excepción. Eso no es la regla. No, y se han hecho esfuerzos muy importantes por salirse de esa lógica. Chávez hizo lo de Telesur, hacía su presidente. Y ustedes han hecho el esfuerzo este enorme de Canal Red, que por cierto, tiene mucha audiencia en México. Es increíble. ¿Hay manera de hacer algo aquí con Canal Red? A nosotros nos impresionó que el 70% de la audiencia de la base sea latinoamericana. Es increíble. ¿El 70%? Sí, el 70%. Y de ese 70% el primer país es México. Después vienen Colombia y Estados Unidos. Y en Estados Unidos yo calculo que serán mexicanos. Sí, claro. Que vean los programas. México en particular y América Latina en general son las grandes reservas ideológicas de la izquierda a nivel mundial. Para nosotros es estratégico. Y nos encantaría poder crecer por acá. Hasta aquí puedo leer. Ok, bien, bien. Oye, pero yo quisiera ir un poquito atrás de esto. Tú eras un político, abiertamente un político, fuiste fundador de un partido político, fuiste parte de un gobierno en España. Fuiste vicepresidente. Y decidiste dedicarte a los medios. ¿Por qué esta decisión? Y eso también con medios. Porque en realidad yo siempre fui un militante. Un militante que tenía mucho interés en la comunicación, hizo un medio de barrio pequeñito, La Tuerca, que iba como analista a programas de televisión y que en un momento determinado entendió que el nivel de conocimiento y popularidad que había adquirido por sus participaciones en la televisión tenían que tener una traducción en lo político-electoral. Y ese militante asumió hacer algo que no le gustaba, que era formar un partido y presentarse a unas elecciones. Después de muchos años y de un nivel de desgaste enorme, ese militante entendió que no era la persona más adecuada por su desgaste para seguir ocupando esas responsabilidades como militante y decidió llevar su militancia a otro lugar, que era la creación de un podcast y después de un medio de comunicación. Pero siempre, o sea, es como cuando alguien dice los políticos, es como, mire, yo soy un militante y tiene que haber militantes que hagan política y militantes que hagan política institucional, política en los parlamentos, políticas en el gobierno y militantes que hagan política en los medios sociales, los movimientos sociales, militantes que hagan política en los medios de comunicación, militantes que hagan política en las asociaciones de vecinos, militantes que hagan política en el movimiento estudiantil, en el movimiento sindical, incluso militantes que sean empresarios, pero que crean en la justicia social y que digan, no, yo también voy a aportar lo que me toca aportar desde mi posición para que la sociedad sea un poco mejor. Y ahora, por suerte, hago algo que me divierte mucho más, que me gusta mucho más, que me permite ser mucho más feliz, que ha quitado de mí la violencia y la presión que tenía antes, hasta cierto punto, pero que, digamos, es menos que antes he podido volver a dar clases en la universidad, que me entusiasma y soy una persona mucho más feliz y creo que más útil. Lo hice lo mejor que pude, como vicepresidente, como secretario general de mi partido, pero creo que ahora Yone Belarra, Irene Montero, que están al frente, lo están haciendo mucho mejor que yo y yo estoy cumpliendo mi labor, que es diferente como director de un medio que quiere crecer. Y que ha crecido. Y que ha crecido, sobre todo con esta colaboración que tienes con varias personas que usan un elemento que aquí, bueno, en varias partes del mundo, del periodismo les vale sorbete, que es la contextualización, hasta todos los límites posibles, ¿no? Y con el tiempo bien medido y todo, o sea, perdón, a mí me parece un fenómeno comunicativo, político, de formación, importantísimo. Enterarme que tiene esta penetración aquí en México y en América Latina, me parece fabuloso. No hay gente a la que no le hemos recomendado su programa por lo bueno que es en el contexto. La clave, además, hay algo con lo que estamos muy contentos con la base, es que ya funciona el formato, funciona incluso sin los que no somos conocidos. En la base, dos de nosotros somos como muy conocidos, muchos seguidores en redes sociales, Ina Finogénova y yo. Pero es que incluso cuando ella y yo faltamos a los programas y hay otros compañeros y compañeras menos conocidos, ahora hay dos jóvenes que están haciendo la base Comanche, una es mexicana, Sasi Alejandre y Víctor Redondo, ninguno alcanza, o sea, entre los dos no llegan a los 45 años juntos, o sea, son dos veinteañeros y los niveles de audiencia son iguales. Porque aparte de que ellos son muy buenos, funciona el formato, un formato en el que hay muchísima investigación. O sea, en la base nos ponemos toda la mañana a trabajar para investigar y para darle a la gente un producto que no es solamente dar nuestras opiniones, sino darle información, darle análisis y luego un poco de ritmo, interacción a veces, ironía. Y humor, ¿no? Claro, claro. Y eso implica mucho trabajo, pero estamos muy orgullosos de que ese formato esté funcionando y que haya gente en América Latina que para asuntos de política internacional, incluso de política latinoamericana y a veces incluso de política española, que no tendría por qué interesarles lo más mínimo, dicen, oye, qué interesante, nos llena de felicidad eso. Pero qué curioso que ahora parte de la militancia tenga que ser así. Esto tiene que ver con el hecho de que el gran debate que se está dando a nivel global tiene que ver con las narrativas, es un debate de narrativas, es un debate de historias, las historias son poderosísimas, eso es lo que está en juego. Es tremendo porque esto un poco siempre fue así. Siempre, hombre, desde tiempos de la Biblia. Yo tengo un bar, el Garibaldi, se llama en el barrio de Lavapiés, que tiene como lema una cosa que se atribuye a Karl Skowski, que dijo, las tabernas son el último bastión del proletariado alemán. No decía esto porque los obreros fueran a emborracharse a las tabernas, sino porque en las tabernas se leían periódicos en alto y había muchos obreros analfabetos. Su espacio de socialización política era la taberna donde escuchaban lo que dice la voz del partido, que es la voz de un periódico. Esto a veces se le olvidó a la izquierda. Cuando yo empecé a militar con 14 años, aprendí lo que tiene que saber un militante, a mezclar cola de papel con agua para pegar carteles. Aprendí que cuando vas a hacer pintadas tienes que llevar guantes de plástico por si te para la policía. Tú decís, yo no tengo nada que ver con esto y que hay que hacer comandos para vigilar las esquinas. Aprendí incluso a maquetar con los ordenadores que teníamos entonces, que eran muy rudimentarios, y a llevar, a hacer fotocopias. Bueno, eso es lo que tenía que saber en el año 93 un militante. En el año 2024 un militante tiene que saber usar un programa de edición de vídeo. Hoy un militante tiene que saber cómo cortar una intervención de AMLO o de Claudia en una mañanera y decir, esta es la buena, esta es la buena, esta es la que hay que difundir. Estos son los 30 segundos que van a usar. Y esto es lo que hay que difundir en redes sociales. Tiene que generar una comunidad en la que distribuya información de calidad. La gente, los datos que me salen siempre del periódico nuestro, de Diario Red, te marca cómo entra la gente. Entonces tú ves los que entran directamente a tu página, los que después de haber entrado en tu página del periódico en Diario.red, ahí cómo después van de una noticia a otra. Pero el grueso de las entradas es la gente que entra por redes sociales. Claro, para que la gente entre por redes sociales, si tienes una militancia que distribuye esa información que le gusta, que está de acuerdo, pues digamos que el periódico va teniendo más impacto. Eso es militancia. A mí a veces me enfada cuando algunos viejos militantes dicen, no, es que eso de estar ahí con el telefonito, eso no es militar. Es como, también es militar. Es militar igual que estar en el barrio, con la asociación de vecinos, con el sindicato. Eso es militancia, por supuesto. Pero estar con el telefonito también es militar. Sí, claro. Aparte de militar, también bailamos en este programa. Vamos a ver, vamos a cantar, porque hay que hacerlo. También tienes que saber cantar si eres militante. Así que vamos a escuchar al trovador transgénero, cantarse una canción española y ahorita regresamos. Vamos ya. Sobre infodemia. Sobre infodemia. Tal noticiero, otra mentira que envenena Y la suelta en la tele, en la radio y por la antena Otra gran mentira, muy grosera y muy obscena ¡Pan gordacena! Otra fake news tan absurda como amena Que viene con sangre, con pus y con angrena Otra fake news que salió de la pepena ¡Cuánto resuena! Va otra mentira que daña y que condena Que difama, que ensucia, que asusta y desmelena Otra mentira que se suma a la faena ¡Va otra centena! La mentira es asquerosa, pero pega Pega fuerte y se divulga por cadena Y no importa si la víctima lo niega Si lo dice en tiro y a su cena ¡Ay! Otra fake news que la vida desordena Pa' que trague ese desayuno en la comida y en la cena Otra fake news con la misma cantaleta ¡Bicha sin pena! ¡Ay! Otra mentira, intada como escena Que de sapos y culebras esta vez viene rellena Otra fake news que de dores almacena No es cosa buena ¡Ay! Otra mentira que ponen en primera Y a las raki casarnos la ponen en escena Dicen fake news con los dientes para afuera ¡Tan pena ajena! ¡Ay! ¡Ay! Lees en el diario otra mentira que envenena Y la suelta en la tele, en la radio y por la antena Otra gran columna grosera y muy obscena ¡Van por docena! ¡Ay! Otra fake news tan absurda como amena Que viene con sangre, con pus y con gangrena Otra fake news que salió de la pepena ¡Cuánto resuena! ¡Ay! Va otro analista que daña y que condena Que difama, que ensucia, que asusta y desmilena Es la de Nis que se suma a la faena ¡Va otra centena! ¡Ay! En la guerra de los medios todo vale Y se vale usar la voz poco serena Hay estambroso y lores duro que dale ¡Tan pena ajena! ¡Ay! Y en el Twitter en los mocs se ponen fiera Y su cuenta y algoritmo los ordena Y promete darle golpes donde quiera Si te quejas te banea ¡Ay! Y los dentes la CIA y los fascistas Que han hecho del engaño su verbena Y hasta dicen que Kamala es comunista Lo gritan como condena Y seguimos aquí en el Chamuco TV Estamos platicando con Pablo Iglesias Y estábamos hablando de patrones De medios de comunicación Pero hay un patrón que nos preocupa a varios Que es el patrón de esta plataforma tremenda Que es una de las plataformas más importantes De la discusión política Y es Elon Musk ¿Qué opinión te da este comportamiento que tiene? Bueno, es un millonario de ultraderecha Que se ha comprado Twitter para hacer política Y es lo que es Es peligrosísimo Es lo que es Política y negocios Ah, por supuesto Pero es que para los millonarios hacer política y hacer negocios Es más o menos lo mismo La cosa de ellos lleva la otra Pero está bien decir hacer política Porque muchas veces lo que dicen los millonarios No, yo me dedico a mi negocio A mí la política me da igual No es verdad, no le da igual Usted necesita determinados políticos a su servicio Para poder hacer negocio Si le expropiamos el X Le estamos perjudicando a usted el negocio Por lo tanto usted necesita hacer política Es sensato Como haría esa pregunta a la audiencia mundial de X Que una red social Utilizada por millones de ciudadanos En todo el mundo Que tiene una enorme influencia política y social Que es tan enormemente peligrosa Por la difusión de fake news Por la difusión de contenido pornográfico Etcétera, etcétera, etcétera Pueda ser propiedad de un tipo Que además está como las maracas de Machín No sería más democrático Que espacios tan importantes a nivel social como esos Tuvieran un control público Pero dice No, viene el Estado No, el Estado no El Estado es la representación de la voluntad colectiva Usted es la voluntad individual suya De su dinero El Estado representa O debería representar La voluntad de una mayoría social Y por lo tanto Pues las redes sociales Los medios de comunicación Tienen que tener algún tipo De control democrático No, vienen a poner cadenas A poner cercos No, las cadenas son los algoritmos Que fabrica Elon Musk Lo que hace el Estado es democratizar Cuando Elon Musk y Milley Atacan al Estado E identifican Estado con comunismo Saben perfectamente lo que están atacando Están atacando la democracia Porque la democracia no es solamente votar cada cuatro años La democracia es que un niño Que ha nacido en una casa En la que no tiene libros Y en la que no hay recursos económicos Va a poder ir a la universidad La democracia es que Una persona Aunque no tenga dinero en su cuenta bancaria Va a ir a un hospital Y le van a atender los mejores médicos Sin que tenga que pagar Eso es la democracia No solamente votar cada cuatro años Y eso Conseguir avances democráticos En una sociedad Solamente se puede conseguir Con poder colectivo Que es el poder del Estado La democracia es un movimiento histórico De expropiación De los privilegios Para convertirlos en derechos ¿Me van a quitar lo mío? No Le vamos a quitar lo de todos Para que sea de todos Eso es la democracia Y eso es lo que estos tipos Profundamente ideológicos odian Y dicen Yo me lo compro todo Como el Jeff Bezos este de Amazon Que dice Yo me quiero comprar ser joven Los ricos Pagan a investigadores No para que reduzcan las enfermedades De los ciudadanos Porque quieren ser eternos Porque quieren investigación Para ser jóvenes, guapos Y fuckers Porque creen que todo se puede comprar con dinero Se puede comprar con dinero el sexo Se puede comprar con dinero un riñón Se puede comprar con dinero un niño Se puede comprar con dinero un país Se puede comprar la felicidad Se puede comprar la juventud Esos son los tipos Que están mandando Y que dicen Que cualquiera que quiera regularles Es un peligroso comunista Pues mire usted La democracia es impedirle a usted Que sus caprichos de niño oligofrénico Se conviertan en una política pública Pero también eso revela nuestra debilidad Porque hay quien dice No, vayámonos todos De X ¿Cómo nos vamos a ir de X? ¿Cómo nos vamos a ir del terreno de combate? Aunque sea el terreno del enemigo Si no tenemos una alternativa Que pueda competir Pero al menos tener la conciencia De lo que significa eso Y no creernos sus patrañas De que la libertad Es la libertad de los ricos Para seguir enriqueciéndose Es fundamental Porque además aquí hay una cosa Que es muy grave Y es el hecho De que efectivamente Las redes sociales En un momento dado Sí ayudaron Contribuyeron de manera importante A democratizar el debate Es decir, había periodos larguísimos En los que la televisión Te podía insultar Y tú no tenías Cómo contestar No había manera de responder Rompieron el monopolio Exacto Rompieron el monopolio De la opinión De la información Es decir, oye Estamos aquí Seguimos aquí Pero a ver Este señor Elon Musk Defiende a Trump En su cuenta personal Defiende a Corina Machado En su cuenta personal Defiende a Milley Es decir ¿Qué no hará con el algoritmo? Imagínate lo que está haciendo Con el algoritmo Publica fake news Publica fake news Dice mentiras De la manera más Cínica Tenemos que dar esa batalla Dar esa batalla Muchas veces es Simplemente Adelantar la trinchera Y decir cosas Que nadie ha dicho La descripción De ese comportamiento De Elon Musk Que acabáis de hacer aquí No debería merecer Que una autoridad judicial De algún país Ordenara inmediatamente Su detención Y puesta en prisión provisional Antes de recibir un juicio Que lo digamos aquí No va a servir para que ocurra Pero digámoslo Para que la gente hable de eso Adelantemos la trinchera Decidamos nosotros los temas Porque si no Vamos a discutir del tuit De Elon Musk Cambiemos la narrativa Eso es Cambiemos el marco La discusión La discusión mundial Que tendría que haber ahora En X Es si un juez Debería ordenar La detención de más Y llevarle a prisión Espero que por decir esto No me borre la cuenta De X Que podría hacerlo Hay una cosa increíble Elon Musk publicó un tuit Que decía We will coup Wherever we want So el debate So el golpe en Bolivia Obvio Que tenía que ver Con lo de Daremos un golpe Donde nos dé la gana Daremos golpes Donde nos dé Daremos golpes de estado Donde nos dé la gana Es una cosa ya Muy delirante Estamos hablando Es que se ven Se ven con un poder Claro Que antes no tenían O sea yo Jamás reivindicaría La violencia política Pero La violencia política Del pasado A veces puede dar lecciones De De lo que significó En otros tiempos El poder Hubo un presidente De un banco central Alemán Que dijo De la república Democrática Alemana La república Democrática Alemana Me la compro yo Me la compro yo Con los billetes Que tengo aquí Después de eso Fue víctima De un atentado De la Rote Arme Fracción Yo nunca Reivindicaría ese atentado No me parece bien Estoy en contra De todo eso Pero eso En el pasado Describe una correlación En la que Los poderosos No se atrevían A ciertas cosas El hecho de que exista Legislación laboral El hecho de que Pues haya una limitación De la jornada Haya un salario mínimo Un derecho a vacaciones Es Porque Una parte de los ricos No se atreven A lo que harían Si la otra parte No tuviera Un poco de poder Un poco de poder Y ahora los ricos Algunos ricos Se creen que pueden hacer Cualquier cosa Lo de Epstein En Estados Unidos Eso no solamente Revela Digamos una mente Perversa De un tal Ese tipo era amigo De todos Hacía eso Porque entendía Que podía hacerlo Perfectamente Y que estaba Absolutamente protegido De hacer política Esto es lo que es Verdaderamente Siniestro Es así Es así Además hay una cosa Que es increíble Porque Ya estamos En unas lógicas Del capital Que son increíbles Se están acabando Se están acabando Al mundo Y el razonamiento No es Vamos a ver Cómo reorganizamos Esto Y cómo cuidamos Mejor el planeta No Vámonos a Marte Vamos a ver Cómo nos salvamos Vámonos a Marte Y a ver qué hacen La película esta De Don't Look Up Es como Es lo que estamos Se quieren comprar Otro planeta Y Es tremendo Habría que detenerles A todos Es como Debería haber Una policía democrática Mundial Que detuviera Todos estos locos Digámoslo Pero además Yo sí creo que Tú tocaste el tema Y me parece bien Yo sí creo que Hay elementos Para empezar a hacerle Un juicio abierto A Donald A este A Elon Musk A Elon Musk Habría que Hay elementos Para hacerle El juicio al señor Bueno A Trump Ya se lo están haciendo De hecho Oye Pablo Al principio De la plática Mencionabas Que la derecha Usa la democracia Cuando le conviene Cuando le conviene Se llaman A sí mismos Demócratas Se disfrazan De ciertas cosas Para engañar Para manipular Una que yo he visto Pues es esta De llamarse ahora Libertarios Está de moda Y ahora se llaman A sí mismos Libertarios Y vemos a Milley Diciendo su frase Esta de Viva la libertad Y llama Zurdos A los Zurdos de mierda Zurdos de mierda Y todo esto ¿Tú cómo ves Este Como Abaratamiento Total De las ideas ¿No? A mis Estudiantes De un curso Que se llama Actores políticos Y sociales Me gusta Explicarles La interacción De actores políticos Sociales En procesos políticos Históricos Reales Y les explico La transición española Y los mil días De Allende ¿Qué significan Los mil días De Allende? Un proceso Fundamentalmente Civil Antes que militar De conversión De una de las derechas Supuestamente más democráticas De América Latina Y de un ejército Supuestamente más Constitucional De América Latina En Un golpe de estado ¿Ese golpe de estado ¿Por qué se produce? Porque la oligarquía Entiende que si gana Salvador Allende Aquí como dicen ustedes Valió madres La democracia Aquí hay democracia Si gobierna La democracia cristiana O el partido nacional Si gobiernan estos Y utilizando Los mecanismos Del estado de derecho Quieren llevar a cabo Una transformación Reformista No una revolución Violenta Sino Decreto Aprobado De nacionalización Del cobre Etcétera Etcétera Entonces ya no somos Demócratas Y entonces El periódico El Mercurio Recibe dinero De la CIA Para financiar Sus campañas De mentiras Contra el gobierno De la unidad popular Para llevar A la democracia cristiana A una posición golpista Que es la que finalmente Afirman en la última Resolución Parlamentaria Que le dice a Pinochet Adelante Eso es un paradigma No es solamente Historia de los chilenos Eso es Historia política De la humanidad Cuando las oligarquías Y sus partidos Ven que la democracia Puede producir resultados Que afectan a sus intereses Entonces Dejan de ser democráticos Cuando las oligarquías Y sus jueces Entienden que la democracia Puede producir efectos Que van contra sus intereses Sus jueces Empiezan a ser Enormemente creativos Y empiezan a llevar a cabo Una aplicación Del derecho Que a veces es Escandalosamente Deleznable E impresentable Y ajena A lo que debería ser El derecho Porque el derecho En última instancia Es la voluntad Racionalizada de los vencedores O una correlación De fuerzas Y si todos los jueces Son tuyos Todos los medios De comunicación Son tuyos Los militares Son tuyos Pues al final Ya puede ganar las elecciones Un señor Una señora de izquierdas Que aquí el poder Lo seguimos teniendo nosotros Por eso es tan importante Y por eso México Es una referencia también Entender que el poder No solamente está En las instituciones Que se eligen democráticamente Que hay que empoderarse En todos los ámbitos Y en el ámbito mediático también La batalla mediática Es tan clara Que aquí en México Tenemos un caso Que es muy impresionante Que es el caso De mexicanos Contra la corrupción Este caso En este caso Lo que ocurre Es una cosa fantástica Que es que toda una serie De empresarios Y agencias norteamericanas Como la USA Y la National Endowment For Democracy Le aportan dinero A esta asociación Y esta asociación Lo usa aparentemente Porque además Es lo que se ve Lo que hemos visto Es que lo ha utilizado Para hacer guerra mediática Y guerra jurídica Contra el actual gobierno Entonces Bueno, a ver, espérate ¿Qué está haciendo La USA Y la USA Y la NET En dándole dinero A mexicanos Contra la corrupción Es parte de esta guerra Mediática De esta guerra De narrativas Absolutamente Y a manos llenas Una cantidad brutal De millones Si la clave además La clave de la guerra judicial En muchos casos Es mediática Es generar un significante Luego puede haber resolución judicial Puede no haberla La clave es que Alguien con apariencia social De seriedad En neutralidad Institucionalidad Como una institución judicial Pronuncie palabras Como corrupción Como... Y ya ha puesto el significante Ya los medios lo dicen Y al final lo importante En sociedades mediatizadas Donde lo importante Es lo que la gente piensa ¿Qué más da? Lo que sea verdad El significante corrupción Ya si conseguimos Que se identifique Una figura Del político El líder Que está cambiando las cosas Que se identifique Con el significante corrupción Pues ya lo tenemos Y eso es una operación mediática Claro Y eso no quiere decir Que no haya corrupción Y que no haya que perseguirla Y que no haya que reconocer Pues que la propia naturaleza Del poder político Puede generar comportamientos corruptos O sea no hay que decir Como mi reino no es de este mundo Cualquiera que haga política Tiene que saber Que va a tener que cabalgar contradicciones Yo me considero muy de izquierdas Pero entiendo Que cuando haces política institucional Muchas veces Pues tienes que reunirte Con gente muy mala Muchas veces Tienes que asumir situaciones Enormemente complicadas Tienes que asumir Una correlación de fuerzas Que no es la que a ti te gustaría Y bueno Pues es más incómodo Que colocarse a la izquierda de la pared Y decir eso Mi reino no es de este mundo Y no quiero tener nada que ver Con esto Pero hombre O sea cuando Para identificar El valor de algo Hay que ver A quien tiene enfrente Yo digo siempre Que uno Ideológicamente No es lo que dice ser Está definido Por sus enemigos Tus enemigos Te terminan Te terminan definiendo Quien va contra usted Quien va contra usted Y cuando es Quien va contra alguien Y quien le apoya Pues te dan muchas claves Para entender Como funcionan las cosas Pero hay una cosa Muy interesante Porque la derecha La derecha organizada A nivel global Entiende todos esos procesos Y está formando influencers A matacaballo Los está formando uno tras otro Y es curioso Porque esto Básicamente implica Que entienden perfectamente Cómo se está dando el debate Ahora Yo sí creo Que en este debate De las narrativas La verdad Tendría que importar El cinismo Si alguien se porta Con el cinismo De CNN Eso tendría que valer Tendría que tener algún peso En el debate público ¿Qué está pasando? ¿Por qué no se da? Puede tenerlo Si tenemos fuerza Yo creo que Cuando los que dicen la verdad Tienen un mínimo de fuerza Terminan ganando Porque la ventaja De la verdad Con respecto a la mentira Es que la verdad es verificable Y es más duradera Claro Y sobre todo Es como No quisiera yo Que tuvieras ninguna enfermedad Pero pongamos Que te diagnostican Una enfermedad Y yo soy el médico Y digo Tienes esto Tienes que cuidarte Y dicen No Esto es una cosa Ese virus no existe No existe No te preocupes Esto es Los comunistas Que dicen que El COVID es un invento Exacto Estas cosas Es verdad Que si dejamos pasar el tiempo Pues se verá Quién tiene razón Y quién no Pero la clave Es que haya unos mínimos espacios Que puedan recordar Quién dijo esto Y quién dijo lo otro Por eso necesitamos Poder mediático Quien dice la verdad Con menos poder Que el que miente Puede derrotar al que miente Pero necesita Algún tipo de poder No es que nosotros Tengamos que hacer lo mismo Que ellos No funcionaría No O sea nuestra gente No aceptaría Que nosotros mintiéramos Que nosotros hiciéramos Burda propaganda De hecho Cuando la izquierda Hace propaganda A la gente No le gusta la propaganda A la gente de izquierdas No le gusta la propaganda Le gusta La seriedad El rigor La verdad Porque En última instancia ¿Qué significa ser de izquierdas? Es una posición ética Es una posición ética Que después se puede llenar de ciencia De conocimiento Etcétera Nos quedó con un chingo de gracias Como decimos aquí Gracias a ustedes Maestro En cinco segundos No menos En diez ¿Cómo ven en España A México Y lo que está pasando Y una mujer presidenta Así muy concretamente? Depende de quién Si le preguntan A Bascal O si me preguntan a mí Lo veremos diferente Yo creo que la gente de izquierdas Vemos desde hace mucho tiempo A México Como Digamos La gran reserva Como decía antes Es ideológica Una de las grandes reservas ideológicas De la izquierda Que Claudia Una mujer Viniendo además De donde viene Vaya a ser presidenta Yo creo que Se va a recibir Con muchísimas expectativas Y creo que Con muchísima Con muchísima ilusión Además Yo pienso Que México Y América Latina Tiene que reconquistar España De alguna vez Compartimos Una civilización cultural Pero el centro De esa civilización cultural Ya no es España El centro es América Latina Y atención Con lo que representa México En ese contexto Con el idioma castellano Como una lengua creciente En los Estados Unidos Entonces yo Pienso que Ustedes Y ahí La nueva presidenta Va a tener Una enorme responsabilidad Tiene Tiene un desafío hegemónico Y es Convertir México Quizá en uno de los centros Culturales En esa batalla cultural También Con una capacidad De penetración Y de expansión Hacia los millones De ciudadanos Que en Europa En América Y no solo Algunos en África También hablan Castellano Yo creo que Que ojalá No solamente sea La líder en México Sino que sea también Una líder O lideresa A nivel global Muchísimas gracias Muchísimas gracias Cuídense mucho señores Y señores Otro programa Para compartir Coleccionar Y comentar Ya lo sabes Cuídense mucho Nos vemos Bye Chao Chao Chao